Ok, viendo cuántos mapas llamaron a mi atención de inmediata la última vez. Este me llamó a mi atención de inmediata. Porque por la estética que esté acá... Auxilian Badlands Intermediate. Ah, para Dunker. Ese es de Luma para Dunker, ok. Conozco ambos, y quiero ver qué es lo que va a crear mi Luma, entonces. ¿Cómo voy? Creo que este mapa tiene a unos supercrackeados Grandmaster Plus 2. Este es virtuoso Frog, es la ingrima de dificultad de gameplay. Esto es broma, en cariño, no. Esta está relacionada con un map inmediate, ok. Lo tengo que considerar... Ritio. No me estoy de dos palabras, y es un nombre emo, y es... Pome Grenade... Farewell Solaris, más. Sí, noté una vibra de Inni Naris, de hecho, no de Solaris. Nada más que creo que el Grandmaster Plus 2 sería el virtuoso Frog en Green de Difficulty Grandplay. Qué madrino que sé que digas. Por la forma en la que suenas como el Greenwood... ¿Por qué hablas como freaking Canadya Mary en capital, ...eslizando, poniendo mayúsculas al inicio de capa, ahora? ¿El qué? También debemos tener un diálogo serio. Ok, cargando diálogo serio. No puedo creer que el Granis haya ido. No necesitas Madeline, ¿no? No, Madeline, sin una de OK. Ahí hago esperanzas al final de todo este... ...come Grenade Fairwell, ajá. Nosotros vamos a traer esto juntas. En el diálogo más serio de todos, ok. Me pregunté si habrá un secreto. Si es que utiliza técnicas Grandmaster en Nueva Park. Wait, wait. Ok. Ah, no recargas el daño porque lo usas, ok. Supongo. Oh. Oh, eso no fue un mal intento de movimiento, de hecho. Si, de hecho, se me hace que sí es como se tenía que hacer, quizás, ok. Ok, ahí lo tenemos que tirar después. Me gusta como estoy diciendo esto. Me parece que para hacer un... ...intermedial, quizás sí vaya a tener... ...discultad más alta, como estaba hinteando en esto. Eso ha sido Lame Flower. Ok, de momento no va mal. Ok. Acá, sí creo que acá se saltó. Wow, wow. Eso me dejó muy hacia abajo, ¿por qué? Listo. Ahí quería gastar el daño? Ah, claro que sí, ok. No es realmente tan complicado hasta el momento. Oh. Oh, ya veo. Wait, ahora no puedo salir, aún puedo salir. No hay otra vez. 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 No hay otra vez que lo dejo. No hay otra vez. Ok... Siento que sucede quizás no como si tenia que se ve, pero funciona, ¿eh? Carayos este Gameplay Intermediate. Esperamos que Pumperonade Firewall está clickeando a Grand Master plus 2 Celestia Virtuoso Frogan and Greener Dificulti Gameplay. Correcto pero... Mad Link. Ok. Este es un ambient change, lo que quiere decir. El siguiente checkpoint y el gameplay va a ser más Spinier. Ok, vamos con el Pumperonade Firewall Salaris Temple entonces. Nadie diga. ¿Qué? No, no importa lo que hicimos adelante. Ok. Oye, me acabo de cuenta. ¿No es Donker quien hizo en primer lugar? Si. Si es Donker quien hizo en primer lugar este freaking... ...Solaris y Lunaris y Ninaris. Y este Laris y todo eso. Es pedido. Jeje, nice. Jeje. Así, definitivamente no es como se tenía que hacer de profunción. Así que me doy lo mismo. Oh, allí quiere que haga un... Super en el aire, asumo. ...Si, algo aquí, algo así quiere que haga, ok. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! No puedo creer que el Intermediate como Gran Lunaris Mapa no lo sea. No se ha cranqueado Gran Master 2 Celeste Virtuoso Forever and Grinder. Voy a tener que utilizar mi conocimiento Expert junto con el Collab de la utilidad de dos Mini-Hardes en mi mapa. Yo no estoy sirviendo... No puedo creer que el Intermediate como Gran Master 2 Celeste Virtuoso Forever and Grinder Dificulti. ¿Cómo? Ahora te voy a seguir a la derecha. Y... ¿No te has tapado con el especial esperando a alguien al final de todo esto? Y el siguiente a la derecha es... Cracket Gran Master 2 Celeste Virtuoso Forever and Grinder Dificulti. ¿Pero cómo es la habitación opcional? Si es que no es Gran Master 2 Celeste Virtuoso Forever and Grinder Dificulti. No sé si es que haya una verbi. Defensa Game Garden. Ok. Y no es lo que no se muestra en el menú de pausa que está al frente de tu... Que está al frente... Madel... Madelín... 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 Fluden Pio Aparición, ok, y el camino de abajo, la muerte, ok, el mejor camino. El gringos. Por supuesto que tendría música del freaking end of the universe. Pensé que se iba a mover con todo y los esos. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ah? Espera, ¿qué? Espero que Dunker haya disfrutado de la habitación. Sé que esta Grandmaster tuvo como sea que era esto. Porque ciertamente yo no, es la habitación complicada del cuerno. Lo peor es que entiendo qué técnicas quiere que utilice ahí, pero no sé hacer técnica Grandmaster y tampoco pretendo aprender realmente. Este mapa ¿cuál es? Mysterious Mansion, beginner. Necesito algo más chill en este momento. ¿O hacia atrás? No, ok. Ah, no puedo hacer dash, ok. No puedo hacer dash y que todo esto posiblemente tenga que ver con stamina más que nada. ¿Se puede subir? No creo, creo. La música solo la conocía, pero es porque me recuerdo a una música de Mario Forever. Pero no, no he visto música nunca antes. ¿Secreto? No, no puedo subir siquiera hasta allá sin dash. Fíjate. Todo eso a cada uno tengo que darle azúes. No puedo speed meter. Ahí voy a comenzar a aumentar. Me voy a saltar. No puedo pasar. No puedes perder este mapa para a buscar a estas altidades. Aquí en donde yo no puedo seguir que va este mapa y me estáezos. No puedo急 Ok, no veo fácil. Esto es un laberinto, ya veo. Aunque de momento es nada complicado, de hecho. Ok. Oí otra berry en una parte... Sí, estoy escuchando otra berry en una parte de esto. Pero no veo dónde está el efecto. Obviamente no acá, ¿por qué sería un lugar tan obvio? Arriba tampoco parece estar, ¿no? Ah, literalmente estaba acá, ok. Estoy caminando fuera de la berry bien. Acá venía de arriba o de la izquierda, no me acuerdo. Venía de la izquierda, ok. Ok, eso ha sido completamente mi culpa. Aunque yo haya jugado re mal, ahí podría haberlo hecho mucho más fácil. Solo te agarras de al lado y listo. Ah, otro secreto, ok. De hecho, ¿cuál es el camino que quieres que tome esto? Obviamente no es arriba, pero es lo que estoy haciendo, ¿verdad? De hecho, me recuerdo a aquella mansión... ...a la mansión de Yv Novaro. ...en Shanty Happy Hero, un poco. Ok. Eso seguramente fue la forma de hacerlo, supongo. Ah, ¿voy a recuperar el dash? Eh, nice. Esto con dash es mucho más fácil. Ah, pensé que era piso, un semisorio, pero no. ¿Venía de arriba o de acá abajo? No, esto es, como digo, todo un laberinto, ok. Ahora sí voy a explorar lo que decía atrás. Ah, nada más que no había visto antes, solo esto. Pero puedo subir más ahora, desde acá. Ah. Eh, Intercar. Espero que no tenga el ticket aquí. No, en un techo, no. Ni de aquí a... Creo que lo puedo bajar después. A ver, ¿acá abajo qué hay? Ah, otra verde, ok. Nice, casi muero, pero funciona. Aún no tengo nada más mi video hacia dónde estoy yendo. Sé que obviamente camino donde hay esos brillos, allí también están otra vez. Pero no sé dónde estoy yendo igual. ¿Hay que ir a subir o puedo seguir de frente? ¿Y esto qué? Ah, un sensor mal logrado, ok. Ah, una llave. No, no había visto la llave. Y esto solo puedes hacer si es que tienes dark, pero... ¿Dónde te lleva esto? No creo que te puedas hacer de las toallas y todo eso aquí o sí. Porque entonces ¿para qué te sirve esta parte secreta acá? Ahora, ¿este camino hacia arriba qué es? Porque acá no hay brillo. Pero la zona de brillo tiene... No, no lleva acá siquiera. Esto es una berry. Ah, no había visto el piso ahí abajo cae ahí. Perfecto. Vamos a volver a bajar. Nice. ¿Berry? ¿Berry? Ah, asumí que si te caías allí vas a morir simplemente. No. Oh, que hay que conseguir todo esto sin tocar el piso. Ya veo. Espera. ¿Ahí me puedo agarrar siquiera de la pared después? No, no puedo. Entonces... Perdón. Espera. ¿Me paré en ese emisorio? ¿Por qué puedo pararme en ese emisorio cuando tengo sed? Ah, sí me puedo parar en el piso acá, ok. No es cuando normalmente funcionan los seats esos de las berries, no. Casi lo puedo parar en el piso. Esto es lo que lleva al camp... No, esto es una berry. Wait, ¿ese es el final? Eso no puede ser el final. O sea, esto... ¿Dónde está la salida? Por acá creo. Es así, que también hay dificultad beginner. Quizá no se supone que lo completes en tan poco tiempo. Así es el final, ok. ¿Secreto? Acá. ¿Tengo todas las berries siquiera? No creo que las pueda contaminar esto. Ah, ¿por qué no me retorna el dar cuando lo toco? No puedo hacer un... Freaking... Debe ser porque me está confiado en el mapa, supongo. Que inicia sin darse y todo eso. Es imposible hacer un Hard Ultra acá, entonces. Es un mapa súper corto, pero disfrutó bastante. 8 de 8, nice. Oh, este me gusta. ¿Qué es esto? Down the Drain. Beginner también. Beginner con esta estética me encanta. Es un contraste. Ah, otra vez no puedo hacer Dash, ok. Superficios diagonales otra vez. Me encanta cuando meto superficios diagonales. Oh. Oh, me gusta. Me gusta mucho eso. ¿Puedo entrar acá? No lo puedo. No puedo subir más tampoco. Entonces si, no tengo Dash. Esto no es un semisorio como pensé que era. Pipas recalibradas. ¿Qué quiere decir eso? No. Me gusta esto. Es como esa entidad de pipas que existe para simular las pipas del 3D World. ¿Pero eso no es una flecha hacia arriba o...? ¿A quién le me lleva? No. Ok. Si es una visión de pantalla en pantalla tiene esos símbolos. Entonces... Me gusta mucho esta estética. Toda la vibra de esto es interesante. Y puedo escuchar el Crystal Heart en alguna parte de esa habitación. Oh. Si es que tiene una X es que te bloquea de caballos en una dirección en concreto. Ok. Entendido. Ah. No vi la estrella. Tengo que aprender a abrir la vista quizás. ¿Aca quieres caballos de acá? Oh. ¿Por qué me pones una Berry intentándome sabiendo que lo voy a intentar? Eh. Nice. Uy. ¿Esto qué? O sea, me estoy intentando llegar a todo esto. Ok. Este patrón de estrellas me gusta. Ah. Pa, 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 pa. Ok. Este patrón de estrellas me asusta. ¿Agua abajo? Ah. Para mí se parece así. No me dejaría hacia esa dirección. Yo lo sabía. Pero por lo que parece un símbolo de una Jellyfish. Un semisólido. Así que no. Puedes llegar hasta acá. Pero me parece que no puedes ir en sentido opuesto quizás. Hasta acá puedo subir así. Bueno, tengo que. Es el único camino me parece. No sé. No sé. No sé por qué pensé que saltar iba a ser una buena idea allí. No puedo ir hacia acá. Ok. Ah, no. El otro hay un semisólido. Ok. ¿Vas a hacer así pipas recalibradas otra vez? Sí, pipas recalibradas. Ah, eso es lo que hace cuando recalibra las pipas. Si el camino que estoy tomando ahora es para volver. Ok. Escogí un pequeño momento para teletransportarme en ambos. Y acá también. Pero funciona. Ok. De alguna forma viví. Oh, me gusta mucho esto. Ya subes cuando hayan pasado. Ok. Y acá qué. Ah, sí. De inmediato. Ok. Me gusta bastante esto. Ah, lo mismo de antes. Wait. ¿Puedo decir que era...? Ah, sí, sí puedo cuando hay pis abajo. Sí, ahora estamos volviendo. Nice. Ah, sí se puede entrar hacia abajo. Pero lo que pasa es que intentamos ir hacia la izquierda igual. No se puede. Ok. Está bloqueado. Sí. Entonces el camino sí quisimos hacia abajo. Entonces esto, ¿a dónde me lleva? Otra vez. Tengo que aprender a mirar dónde estoy yendo. Lo que viene es que el agua me subió por su cuenta. Esta agua te hace flotar. Por defecto, parece. Entonces el agua normal es el S. Esa te empuja a flote. Ah, ni quieres estar intentando buscar una berry. Pero, ok. ¿Secreto acá? No, ok. Porque parece que esto fue bloqueado alguna vez. Y hay una estrella inmóvil allá abajo también. Ok. ¿Quiero ir desde acá por algo? ¿O es cuando esto se desbloquea quizás? Si es que se desbloquea. ¿Y qué es esto? Parece también que está bloqueado el camino de aquí. Vamos a ver cómo va. Tiene que hacer más backtracking más adelante. Sabía que estés escuchando una berry. Oye, ¿Haz dónde quiero ir? Sí, ¿Haz dónde quiero ir antes de acordar cualquier cosa? Voy a seguir el ritmo de las estrellas, supongo. Y, ¿S了解? ¿Quiero bajar o subir? Posiblemente quiero subir... Sí, porque no tengo DASH. No puedo ir hacia arriba acá. Vuelta acá ¿Y acá habíamos subido antes? No creo Bueno, estamos recalibrados Ok, a ver, sigue ahí Ok Me gustó mucho la animación del agua subiendo ¿Será por eso que el agua es custom acá? Para poder hacer ese tipo de cosas Wait, pero ahora eso está cerrado Ahora no se puede bajar Debía suponer que después íbamos a volver acá Pero usando esos caminos de regreso Que antes estaban bloqueados Ok, ahora no sé si ahora estoy yendo Aún no podemos ir por acá o así Pero ahora por aquí tenemos agua aquí Ah, podemos llegar hasta acá y estoy inundado, ok Y acá quiero bajar Ahora sí puedo acceder Ayuda está viniendo Encuentra atajo Oh no, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué supongo que quiere decir find shelter? ¿Dónde encuentras atajo esto? ¿Qué pasa si no encuentras atajo? Pues que siquiera para que encuentre un patrón Para poder salir de acá en primer lugar Ah, era fácil, era fácil, ok Quiero saber cómo es esto beginner O sea, en sí no es tan complicado En un apartado técnico tampoco Pero con toda esta parte En cuenta atajo Y te pone a cuánto tiempo ¿Cómo es esto beginner? No haría que ponerte en situaciones de extremo pánico Y ansiedad A la dificultad beginner Gracias por el aviso Ok, al menos sabemos la camino La, la, la camino ¿Cómo sabemos el camino de salida aquí? Ok Y si es como cierto Cerro de ese tiempo No va a ser suficiente flower Ok, 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 ok Todo bien Acá tengo que timearlo bien Perfecto Ahora vuelvo por acá Quizás sea un marco truculento de hecho Ok Bien Asumo menos que estamos yendo De la dirección correcta Espero ¿Por qué no podemos subir? Ahí está el shelter, ok Pero ¿Por qué las lluvias son peligrosas? See you down below Nos vemos abajo Oh, el crystal heart no estaba en esa pantalla Únicamente era para guiarte El crystal heart estaba allí Ahora sí está acá Ahora sí tenemos dash también Ok Me ha gustado mucho ese mapa No sé qué vibra me ha dado realmente Parece una vibra como Muy de misterio Por el estilo De calle con crimen O algo así Y me ha gustado mucho Aún no hay tiempo para uno más me parece ¿Este qué es? The creative process intermediate Ok Porque esto me parece A aquel mapa de No es para jugar el Jansai ¿Esto me parece aquel mapa de mal Para delimbar las votaciones o cualquier cosa? Bueno, la verdad es que sí es Sí es mi hostil Y es que usted es un poco De malas Y también no está el resto de Jansai Así bien ¿Sabes que mi mapa de secret santa cora Es para dos semanas Así que no hay que haber empezado No sé qué hacer para Nian Ok, Jan ¿Estás segura que vas a tener una gran idea En tu cabeza en la más fuerte? De hecho, voy a verte a encontrarla Ah, Madeline Realmente significó mucho para mí Ok, estamos a tocar eso aparentemente Jan, ¿qué demonios has hecho? Está en mi mente ahora, Madeline ¿Y le querías ayudarme a buscar por mi idea del mapa? Ok, es justo No, Jan ¿Por qué estoy usando telepatía otra vez? Solo Podía hacer un portrait Solo podía hacer un cuadro para el mapa No estoy exactamente hablando contigo más ¿Estoy de sentido? Bueno, así es el que poder establecer Un portrait Un espacio de telecomunicación Canónica no verbal Vamos a buscar por el juego del mapa ahora Ok Inicio de algo curioso para un mapa Pero bueno ¿Va a ser un mapa laberinto? Matemática Sí Oye, no sabía que estabas en tu ruido en matemáticas Sí, es un joven mío ¿Pero qué es con esta descabel masiva? No me preguntas si no quieres saber las respuestas Ok Es como que hay todo un código de dash para obtener esa llave ¿Cuál podría ser? No me preocupes Son solo dos líquidos del arco No me preocupes No me preocupes Normalmente aquí es que hay una prueba y error por 64 opciones Sí ¿Qué hay a la derecha? Celeste Seguramente la idea es de mapping técnica que está por aquí Seguramente Solamente tú y Anian Pero ella también es bastante clave En este momento Celeste Se va a adivinar Speedrunning Eso debe ser bastante horrendo Ok Speedrunning tiene vocal esa reacción ¿Qué es esto? Disculpa Perdona No voy a perder más el tiempo con Atamary Aún juego te sale bien el corner Quieras demasiado atrás ¿Cuál era el otro pasaje que estaba ahí arriba? Taz Set de inventorio Pero si aún puedo hacer dash Tengo que set de inventorio ¿Qué es esto que tiene que ver con Taz? Oh no ¿Qué tan preciso es todo esto? Oh no Odio esto Acabo de notar que en realidad odio esto Y si estoy consciente con Taz Poderamente ir Acá abajo Ahí subes La hitbox de los dos bunnies Es horrible Increíble Pasé más tiempo quejándome De que me iba a tomar resolver esto De todas maneras Ok 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 Acá podría Sí, gracias Porque no pienso hacer todo eso De vuelta Ah, era 46 Ok No, tengo ni idea de ver Pero, ¿por qué le caigo 46? ¿Y cuántas páginas hay en esta habitación? No quiero saber Y aún no sé ¿Por qué la otra habitación tenía el automorfismo de grupos SN y AN? No quiero saber Ok, quizás eso tendría más sentido No sé Si es que no me entiendes a lo que era pensar la mente ¿Pero ahora qué? ¿Pero ahora qué? ¿Hemos visto algún lugar que eligieron allá? Ok, supongo Otro ¿Por qué es esta parte de mapa escondida? No me lo reprimiría, supongo ¿Acaso sí vamos a encontrar la idea? ¿Elis? ¿Quién es Elis? ¿Está preguntando qué hay detrás de ese large block? No, no me digas detrás de ahí Voy a mirar detrás de ahí que te den ¿Elis? ¿Elis detrás de aquí? Nada, solo Haciendo mapas Para allá ¿O es realmente difícil? Normalmente Solo hacen los mapas fáciles para vivir No, no, me encontrará ese pie en fuego otra vez ¿Qué es triste? Ok Va a ser bien, Elis Ideas fácil de mapping Ok Voy a evitar ese último Quiero ver qué hay abajo IRL IRL ¿Por qué no puedo ir por una nueva escondida aquí? ¿De repente crees que te gustaría ver algo de esto? Bueno, vamos Déjame ver Espera Lo que acabo de decir Nada, ya Vete lo que pensé Ok Ok, Jan Como digas Finalmente Encontré buenas ideas para mapping ¿Por qué no usé una de estas? Esto me entiendo no recuerdo ¿Algo de acá? Ah, ya Me encanta esta idea ¿Qué rayos fue esto? Ah, ya Genial Sí, todavía muchas ideas para mapping Que estaba sobre Colando de hardware Es todo Ok, no limpias la habitación Pero la vida se pone en tu camino ¿Sabes? ¿Esto que hizo se ve? ¿Qué es esto? Buenas ideas para mapping Ok Entonces supongo que es el camino Que tendrías que tomar Y esto es un secreto No más No más No más ideas para mapping Uh No, correcto Aquí es donde pongo mis ideas fáciles Los mapas fáciles no son objetivamente malos ¿Sabes? Obviamente Es falso Un film Ok ¿Cómo que fácil es Si me tiras esto? ¿Ah? ¿Y esto cómo se resuelve? Eso no fue fácil En el más mínimo ¿Cuál es tu problema? Acá quieres que haga un rever Te asumo ¿Pero quizás no están atrás? Ah, no, así nada más Ok ¿Hasta qué? ¿Así? ¿Y así? Ok ¿Pero cómo que ideas para mapas Malos Ideas para mapas fáciles Y es todo esto ¿Qué te hace pensar Que esto es una idea De un mapa fácil No, supongo que hay ahí La ironía El hecho de que no es fácil Espera Acabo de tener una gran idea Para un mapa ¿Cuál es el mundo? ¿Veis Jan? ¿Ya lo puedo ver? Yo no Sube a hacer camiones aquí Uy, no puedo esperar a jugar El Jansai ¿Por qué esto no le decimos Realmente cool? ¿O casi me tienes con eso? Sí, tiene razón ¿Esto es el final del mapa? Realmente No tenía idea ¿Cómo forzar El reinicio del capítulo? No, no creo que ni Le guste ese regalo De navidad Ojalá Que tu mapa Suponía que fue un presente Hablando de ello Realmente deberías De poner esa parte De la prompt No quiero ver Sobre ello Lo siento Jan no quería Arruinar tu mapa Porque es un cobarde Juraría que el emplazador También es Sprite No, no puedo creer Que Malin Diría eso Ah, ahí está Nice ¿Cuántos hemos visto ya? Que aún no sé Qué va a ser este Hardside Oh, solo quedan Cuatro, ok Es más de lo que pensé Que habíamos visto Pero, oh, hoy Se voy amando Todos los mapas De este lobby De momento Un saludo Un saludo Un saludo